Nuevamente, una enfermedad preocupa al mundo. La viruela del mono avanza y en Colombia la alerta ya es alta. Esto según el Ministerio de Salud Nacional. Pero, ¿qué tan peligrosa es esta enfermedad y qué tanto puede afectar a los habitantes del municipio? Según los más recientes reportes de las entidades de salud departamental y nacional, en Colombia 20 personas han resultado infectadas con la viruela del mono, 5 de ellas en la ciudad de Medellín. Ahorita se habla mucho de la infección o la viruela del mono, pero esa infección es una infección que tiene sus inicios hace más de 60 años. En el año de 1958, en unos laboratorios en África, se descubrió esta viruela, su nombre lo indica, viene de los animales. Es una infección que se transmite entre animales, pero también es transmitida de animales a seres humanos. Además, también en este momento estamos viendo nuevamente un rebrote a nivel mundial de contaminación entre personas, de personas a personas. Los síntomas que normalmente se presentan son fiebre, ganglios inflamados, dolor de cabeza, malestar general y dolor muscular, lesiones en la piel que pueden inicialmente ser planas o ligeramente elevadas, como ampollas, que se llenan de líquido transparente o amarillento y después forman una costra. Ese contagio es un contacto, por medio del contacto estrecho, es decir, relaciones sexuales, besos, contacto con ropa o con almohadas o con sábanas o cobijas, donde haya estado una persona contagiada, facilito se puede contaminar o se puede contraer el virus. Y esperamos pues que con todas las medidas que se puedan tomar desde el gobierno nacional, es algo nuevo también, a pesar de que viene desde 1958, pero es algo nuevo para nosotros, podríamos decir que es una enfermedad incipiente en Colombia, porque el virus en su entonces se descubrió en otro país, pero no traspasó fronteras, ahorita está traspasando fronteras. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha recomendado, por ejemplo, reducir el número de parejas sexuales, ya que se ha determinado que este tipo de encuentros ha sido el mayor factor de contagio. Decir que es difícil que llegue al municipio, pues no lo podemos afirmar, toda vez que sabemos que nuestro municipio se está convirtiendo en un referente turístico, ¿cierto? Entonces, como referente turístico hay personas que vienen de muchas partes de Colombia y también de muchas partes del mundo. Vemos los fines de semana que llegan personas de Estados Unidos, llegan personas de Sudamérica, Sudamérica. Entonces, el tema es que nos debemos, es de estar muy alertas. Por eso, desde la Secretaría de Salud, desde la Administración Municipal, próximamente estaremos desarrollando también, por directriz del Gobierno Nacional, campañas de sensibilización para que todos conozcamos lo que tiene que ver, las generalidades y lo que tiene que ver con esta nueva o con este nuevo virus que está circulando a nivel mundial y que no queremos tampoco que ingrese a nuestro territorio, porque no queremos que hayan enfermos. Si bien no está matando, porque eso sí hay que decirlo, esta enfermedad no está matando a las personas, pero sí es complejo porque hay erupciones en la piel, hay cicatrices, hay síntomas muy severos, por lo tanto, nos tenemos que cuidar.